Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una libreta con carpeta muy fácil para pasar una tarde en detenida. Vamos a ello. Esta es la colección de Create Paper que voy a utilizar para realizar la carpeta. Es de Maggie Holmes y son 48 papeles a una cara. Dos diseños de cada. Como base voy a utilizar un cartón fino, tipo caja de galletas o de cereales, quizá un poquito más grueso, que tiene unas medidas de 56,5 x 33,5. De todas maneras, también se podrían hacer cortes porque lo vamos a forrar. Entonces podéis hacer como una encuadernación de unas tapas y cortar los trozos de otra cartulina. O así un poquito con gramaje, ¿vale? Porque si no quedará muy endeble. Esto tiene bastante fuerza, más y papel decorado, creo que quedará muy resistente. Lo primero será hacer tres divisiones, una para la tapa, otra donde irá la libreta y la otra un bolsillo. Entonces, para la tapa, haremos una, como la libreta será de 15 centímetros de ancho, como un DIN A5, vamos a darle 17 centímetros a cada parte. Y haremos dobleces a 17, 18, 19 y 20, más o menos, para poder doblar bien. Ahora iré diciéndoles las medidas exactas. Para hacer esta doblez, que nos permita usar la carpeta con comodidad, haremos desde el borde de la cartulina hacia adentro, marcas A, 17, 17,5, 18, que es la principal, 18,5 y 19. Y desde el 18, contaremos otros 18, y haremos marcas también a 17, 17,5, ese 18, 18,5 y 19. Y entonces nos dará este juego. Yo he intentado hacerlo con la Scorpal, y no es tan fácil, porque como es más largo esto de 30, pues no veo por dónde voy, la verdad. Entonces, lo que he hecho es marcarlo aquí, con una aguja gorda que tengo, lo ideal sería con un buril, pero es que no tengo aún. Entonces, esto me ha agretado un poquito el papel, pero luego lo vamos a reforzar. Vale, entonces marcamos bien estas líneas, y luego haremos marcas al contrario, o sea, que cruzan, para también tener las solapitas que sujetarán los papeles. ¡Gracias! 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 Nos han quedado tres divisiones, una, dos y tres, y la tercera es más grande que las anteriores. Entonces, lo que voy a hacer es contar desde el último 18, contar 18 y cortar, porque me sobra. Ahora, a la parte delantera, le voy a quitar todas las solapas y la parte de los pliegues, ¿vale? A las otras dos partes, de momento, se las vamos a dejar. ¡Gracias! Le he quitado tanto arriba como abajo, a la parte delantera, cinco centímetros y medio, y todo el pliegue, ¿vale? Para que, cuando doblemos esta pestaña, pues no nos moleste nada por aquí. Vale, pues entonces ahora, vamos a marcar en las partes de las pestañas superior e inferior, marcas a cuatro, cuatro y medio, cinco y cinco y medio. ¡Gracias! 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 Marcamos los dobleces, aquí me ha faltado uno. ¡Gracias! 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 de nuestra carpeta, ¿vale? Esta parte así, monta sobre esta y esta nuestra tapa. Ahora toca rematar y decorar. Estas son las páginas decoradas, papeles decorados que he elegido de momento. Escritura, pajaritos, música, chevron, flores y más flores. Ahora voy a ir viendo cómo voy colocando y a partir de ahí forrando y después pegando. Vale. Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a forrar la parte trasera con este papel. Entonces le daremos un poquito de lomo sobre los pajaritos y esta la pondremos hasta aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para el cierre utilizaré una goma. ¿Vale? Y lo vamos a poner así. Entonces haremos agujero aquí y aquí. pondremos la goma, pondremos el eyelet. Gracias. Gracias. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí nuestra libreta con carpeta con la colección de Maggie Holmes. Cero decoración en la portada porque esta carpeta la voy a llevar en el bolso. Sujetamos con una goma colocada con dos ailes amarillos. Los papeles elegidos los he barnizado con cola de decoupage y tiene un tacto súper chulo. A mí me gusta, ¿vale? A mí me gusta con las pinceladas en cualquier dirección. Le da un aire vintage, pero vintage de este siglo, ¿vale? Bueno, del siglo pasado, no del siglo XIX. Pajaritos, chevron, notas musicales, flores. Entonces, aquí tenemos para llevar papeles, ¿vale? Bien sujetos, en bastante cantidad. Y aquí tenemos la libretita, que espero que os haya gustado. Es muy sencilla de hacer. Esta lleva 50 hojas, o sea, 25 folios, que son 50 hojas. La hemos agujereado con la grupada y sujetado con unas cuerdecitas. Creo que queda súper chulo. Y es cómodo para escribir. Abre completamente, ¿vale? Y pues es un poco distinto, ¿no? Tenemos aquí un bolsillo para colocarla. Y aquí un par de bolsillitos, pues para cualquier cosa. Espero que os haya gustado el tutorial. Que os haya gustado la manera de hacer esta libreta y esta carpeta. Si la quisierais más flexible, con más movilidad, tan sencillo como el cartón. En vez de ponerlo continuo, perdón, dividirlo en el primer trozo de 18, el tercer trozo de 18. Y luego las pestañas. Y así tendríais como un álbum encuadernado, ¿vale? Recordad que podéis suscribiros al canal, me apoyáis y estáis al tanto de las novedades. Podéis dejar un comentario, dejar like y compartirlo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.